Este es la audiencia de la 970 y GEM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estamos desde el Parque Caballero, aquí de la ciudad de Asunción. Tenemos que hablar de una triste información y que tenemos que compartir con toda la audiencia. El hallazgo sin vida del cuerpo de una niña de tan solo 13 años y que aparentemente se habría suicidado la menor. Y ya estamos con el subcomisario, subjefe de la Comisaría Quinta, aquí de la zona quinta metropolitana, el subcomisario Cristian Lugo, para que nos dé los detalles. Bueno, comisario, el hallazgo que ustedes tuvieron en horas de la madrugada de este martes y bueno, tenemos que hablar del deceso de una niña de 13 años. Bueno, buen día, ¿verdad? Usted y a su nueva audiencia. Esto ocurrió anoche, ¿verdad? 21 a 20 horas aproximadamente, ¿verdad? Fuimos alertados por gente que estaba por la zona, el cual divisó a la niña en esa situación. Entonces vinimos al lugar a confirmar, ¿verdad? Ya también realizando el... Gracias.